El PRI del Estado de México protege el patrimonio cultural de la entidad, preserva su diversidad y promueve las lenguas de nuestros hermanos indígenas, aseguró Víctor Manuel Tinoco Vázquez, secretario de Acción Electoral en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. En representación de Raúl Domínguez Rex, presidente del Tricolor Mexiquense, y en presencia de Margarito Sánchez Valdés, secretario de Acción Indígena de este instituto político, así como de Jefes Supremos Masaguas, Víctor Tinoco subrayó la importancia de conservar las tradiciones que nutren la identidad mexiquense. Hablar de las lenguas maternas de estas cinco grandes etnias, y de los demás de 45 lenguas que utilizan los migrantes que radican en el Estado de México, es hablar de grandeza de un pueblo que por su propia naturaleza sigue creciendo día con día. Por su parte, Margarito Sánchez Valdés indicó que la lengua indígena resguarda la visión y filosofía de los antepasados, e hizo un llamado a seguir transmitiendo los usos y costumbres de generación en generación. El Partido Revolucionario Institucional, a través de la Secretaría de Acción Indígena, contribuye para disminuir esta desventaja, promoviendo en cada rincón del Estado de México la preservación de usos y costumbres. Me gustaría que todos supieran mi lengua para poder hablar con ellos, porque hay mucha gente que habla de otro idioma. Porque yo soy rinnego, me la sé para los guiandros, aunque me están llaman, porque rinnego era pertenecido mismo a mi pueblo, por Mazahua, y porque rinnego era la lucha por tener su pueblo, y en cámara chichilla, cámara, mamá, ya, jocan, joramango, que en la joc, porque, rinnego, y que raíz, go, y ya la nego, que era. Bailables poesías y discursos de niños mazahuas resaltaron en esta celebración en la que enaltecieron las lenguas maternas del Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!